Vale, yo me llamo Daniel, hoy vamos a dar una sesión de juegos de habilidad con poco material o sin material. El primer juego que vamos a realizar, más o menos a poco en este espacio, lo que tenéis que hacer es desplazarlo, yo diré el tipo de pasamiento que hacemos, va a coger las tres pelotas amarillas que las va a ir pasando, de tal manera que el compañero que lanza dice el nombre del compañero que recibe, ¿vale? Pues venga, pasamos, cogemos las pelotas amarillas únicamente. La habilidad. ¡S İns пош Shawn, sério! ¡Dios Segure donos an recapekte!! ¡Dios Pasto! ¡Vamos Chene! Ticche Ticche Paco, Paco 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 Ticche Ticche Paco Adeliana ¡Que sigan! ¡Gandales hasta un 1 por 1, 2, 3! ¡Gandales hasta un 1 por 1, 2, 3! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Venga, nos alimento! ¡Bajamos! ¡Nos vamos a hacer la meta! ¡Suscríbete! 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 ¡Arde! ¡Uuuh, huh, olha! ¡Arde! ¡Se encuentra en la neighbors! ¡Arde! ¡Arde! ¡Gracias y apostleligheros! ¡Arde! 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 Estudico leaszinista ¡Gracias! 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 ¿Coco? ¿Coco? ¿Tiene batería? No sé, no sé. Es para llevarme la pa allá. Es que está muy lejos. La puedo desenchufar y acercarla o la dejo aquí. Bueno, voy a probar y si no la enchufo otra vez. Bueno, de todas formas ya está a mitad. No, no es así. No hay Cohen. ¡Como lo mando me pilla! ¡Sí, Manu! ¡Como! ¡Como! ¡No, no, no, no! ¡No, solo manila! ¡Ando! ¡Abe! ¡Abe, entrare, entrare! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos a cambiar la reacción! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Tú y tú! ¡Y vosotros! ¡Vale! 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 ¡Ven! ¡ Moon the 많은 chiles! ¡Ehhhh! ¡Me oMeniel'szi! ¡Ehhhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Vengaślę! ¡Venga seguir esperando! ¡Venga a la 30! ¡Kierre, chord..., ¡Dala, para la cadena! ¡Kierre, Punch...azioni, metálico... ¡Kierre, difficile...! ¡Venga! No podéis pasar... No lo puedes. Venimos, vamos... Venimos todos que ayer antes de mí, por favor. ¡Gol! ¿Buenos? ¿Buenos? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.